Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de mayo del año 2021. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo de la jornada se presenta en la tendencia diaria de la acción de mineros. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice Colcap, que ya completa 8 días en por de la oferta. Índice de fuerza relativa 1 se ubica en niveles de sobreventa. Su primera zona de soporte técnico estaría ubicada en los 1.150 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1.300 puntos. En este marco de tiempo diario, su desplazamiento permanece bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un importante incremento en el volumen de negociaciones, soporte demarcado en 27.000 pesos, y una zona de resistencia técnica ubicada en los 29.600 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece en un desplazamiento bajista. La acción del Banco de Bogotá, que establece un nivel de soporte técnico ubicado en 67.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 75.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de la BBC, con una zona de resistencia ubicada en 12.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 11.500 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 10.800 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. Continuamos con la acción de Celsia, con una zona de soporte ubicada en 3.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 4.200 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo diario, su desplazamiento permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de soporte demarcada en 5.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 5.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. Por su parte, la acción de Canacol, con una zona de resistencia ubicada en 11.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 9.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, que se ha conservado en varias oportunidades, en este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 30.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 27.000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte ubicada en 2.200 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2.400 pesos. En caso de ruptura a este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.500 pesos. En este periodo de tiempo, su desplazamiento permanece lateral. La acción de ETB, con una zona de soporte ubicada en 200 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 223 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en 2.100 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 2.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte ubicada en 75.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 82.500 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 10.200 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y un nivel de soporte demarcado en los 9.000 pesos. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, estarían ubicados en niveles de sobreventa, pero aún no presentan ninguna divergencia con su línea de tendencia en este marco de tiempo. En este marco de tiempo diario, reiteramos, conserva su estructura bajista. La acción del Grupo Valor Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en 1.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 1.130 pesos. En este marco de tiempo, mantiene su desplazamiento bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que elabora una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, y establece un nivel de soporte demarcado en 18.700 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 20.000 pesos. En este marco de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de ISA, que establece un nivel de soporte demarcado en los 19.500 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 21.600 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Mineros, que rompe su estructura lateral en este marco de tiempo, incluso abandona de manera negativa su media móvil de 200 días. Soporte técnico quedaría ubicado en los 3.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.200 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en este marco de tiempo diario, establece un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en 20.100 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 23.000 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece en una estructura bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia ubicada en 1.130 pesos, y un nivel de soporte demarcado en los 1.020 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba Colombia, con un nivel de resistencia ubicado en 29.300 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 27.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alcemento Sargos, con un nivel de soporte demarcado en 3.100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 3.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada al mismo tiempo a su promedio móvil de 20 días. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana, con una zona de soporte demarcada en 24.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 26.000 pesos. En este periodo de tiempo, mantiene un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un nivel de soporte ubicado en 28.000 pesos, esta congestión que ya se ha respetado en varias ocasiones, y una zona de resistencia ubicada en los 31.400 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un nivel de resistencia demarcado en 8.000 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 7.000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Promigas, con una zona de soporte demarcada en 6.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 7.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este periodo diario, su tendencia permanece bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia demarcada en 18.000 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 16.000 pesos. En este periodo de tiempo, su desplazamiento permanece bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!